¡Muy buenos días! Buenos días y buenos días, estimados televidentes. Gracias por permitirnos llegar una vez más hasta ustedes. Estamos en Relatos de Don Tomás, con un servidor, Yodata Estrada, y este es el segundo intento, ¿verdad, Don Tomás? O el tercero, casi. Buenos días, Don Tomás. Buen día. Hoy estamos de fiesta. Tenemos invitada a Celina Izquierdo Sánchez, ingeniera, académica, luchadora social, promotora de la participación ciudadana, y también una gran luchadora contra todos los procesos de corrupción que se dan normalmente en nuestro país, en la administración pública. Bueno, y ha tratado también, de alguna forma u otra, de promover el empoderamiento de la mujer, ¿no? Sí, cómo no. El feminismo. Feminismo. Que tuvimos una discusión la otra vez al respecto. Buenos días, Celina Izquierdo. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias. Y no es que seamos poco caballerosos ni groseros, porque primero nos presentemos y hablemos nosotros, sino que, pues así es el formato del programa, ¿verdad? Así es. Aquí, aquí primero nosotros y después nuestros invitados, pero al final del camino siempre son primero los invitados, porque si ellos están aquí, en este caso, si Celina está aquí, es porque tiene mucho que aportarle a las nuevas generaciones, porque realmente hemos, usted y yo, permeado en nuestra sociedad y nos damos cuenta que hay cosas que han cambiado, algunas para bien, otras para mal. Sí, justamente, creo que estamos todos los jóvenes y los no tan jóvenes y los mucho menos jóvenes para aprender de estas circunstancias, ¿no? Entonces, sí me parece que este proceso de reflexión compartida, y qué bueno que es la tercera, nos permite ir construyendo, aclarando en dónde estamos, ¿no? Siempre es importante el referente de Tomás Contreras, ¿no? Como una persona que ha hecho política, referente de los medios, y bueno, sumamos. Claro, sin duda alguna. Y yo quisiera empezar, si me lo permite, adelanto más, más o menos poder entender. La otra vez tuvimos una discusión fuera de cámaras sobre el feminismo. Yo decía que el feminismo y el machismo son lo mismo, solamente que el movimiento feminista lo considera y lo toma o lo interpreta desde otro ángulo. Y yo decía que el machismo es la expresión de un patriarcado, ¿no? Es como la forma de expresión de un patriarcado. Y el patriarcado es este sistema en el pater, ¿en qué es el pater? El hombre el que domina, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene este patriarcado, para sostenerse, genera una cultura, porque por sí mismo no podría sostenerse, nadie aceptaría que nada más la mitad de la población haga todo, ¿no? Entonces, para sostenerse genera una cultura. Y esa es la cultura machista, la que se expresa en las relaciones, la que se expresa en la cotidiana, la que se expresa en lo que aprendemos, en los chistes, en las formas, en las canciones. Entonces, esa es la cultura machista. Y por otro lado, el feminismo se define de manera mucho más sencilla. Es la lucha encabezada sobre todo por las mujeres, en la que también hay muchos hombres, por la igualdad de los derechos. De los derechos sustantivos. Evidentemente no de la igualdad de la igualdad, porque somos radicalmente diferentes, pero por la igualdad de los derechos. Eso es el feminismo. Por eso, feministas pueden ser las mujeres y feministas pueden ser los hombres. El feminismo incluye. Hay muchos tipos de feminismos. Como todo movimiento tiene sus ataques, ¿no? Tiene sus errores, tiene sus aciertos, pero es un movimiento, es un movimiento, una política y una teoría que avanza. ¿Y quién define qué es el feminismo? Esta definición que acabo de dar es como el gran paraguas. Es todo el movimiento y toda la teoría que empuja al cumplimiento de los derechos. ¿Quién lo define? Lo define, se definió desde el siglo antepasado por las mujeres que inventaron la palabra feminismo. Las mujeres. Dijeron, claro, porque eran las que no podían votar. En principio, nada más voy a referirme a la votación, no voy a referirme a otras inequidades previas, porque no acabaríamos y nos vamos cada vez más para atrás. Pero cuando ellas se dan cuenta que no pueden votar y mucho menos son votadas, dicen, no, yo sí quiero votar. Y entonces viene una ola diciendo, ¿pero cómo vas a votar si tú no eres igual a nosotros? Sí, pero a ese movimiento, que yo sepa, corrígeme si estoy mal, no se le llamó feminismo, se le llamó movimiento de mujeres, movimiento femenino, no feminista. Pero es que el feminismo como movimiento viene transformando, o sea, se tiene dos siglos transformándose. Y construyendo un lenguaje entre ellos. Pero lo que nos dices es que el movimiento feminismo se viene transformando, sin duda alguna es real, pero la palabra feminista, que a mi juicio es no relativa, literalmente igual que machista, se viene dando a partir de este siglo y con estas nuevas movilizaciones, la definición de la palabra en los movimientos. Porque antes era movimiento de mujeres y movimiento femenino. Ah, claro. Y es ahí donde causa un poco de resquemor, en lo particular, y en muchos sectores de la sociedad, y le voy a explicar por qué, y tal vez usted no me va a dejar mentir, o me va a corregir, porque usted es la experta, no yo. Bueno, psicológicamente, definir feminismo en la mente de la mujer es prácticamente como radicalizar el machismo en la mente del hombre. Así lo dicen, me lo han dicho obviamente, expertos, antropólogos, psicólogos y psiquiatras. Por eso yo considero que cuando el movimiento de mujeres se define, o como lo han definido como feminista, lo radicaliza, en lugar de darle el punto justo. Esa es mi participación. A ver, claro que es un movimiento radical, o sea, el patriarcado no se deshace con caricias, claro que es un movimiento radical. Porque va a las bases, claro que hay, digamos, todo este movimiento encuentra cuáles son los pilares, y dice, esos pilares los tenemos que tumbar, porque han construido, ¿no? Han hecho una construcción social en la que nosotras simplemente somos unidos. Sí es radical, pero todo movimiento que pretenda cambiar esta sociedad, tiene que tener su nivel de radicalidad. ¿Cómo son los movimientos de la raza negra en cualquier lado del mundo para romper con la esclavitud? Radicales, no hay de otra manera. Si tienen, toda una parte teórica, si construyen, pero también hay que destruirlo. Entonces sí, el movimiento feminista, claro que es radical, pero radical no quiere decir necesariamente que sea golpes. Es radical porque va al raíz, radical, raíz, va al raíz, esa es la palabra, y ahí estamos de acuerdo. Tenemos que ir a la raíz porque no es un cambio cosmético, no es nada más 50 y 50, pero seguimos igual, ¿no? 50, tú, mitad de secretarías para los hombres y para las mujeres, pero las fuertes, las secretarías que tienen dinero, recursos, las que hacen política, son para los hombres. Y las otras, la de desarrollo social, la de no sé qué, entonces esas para las mujeres, porque ahí no saben hacer muy bien, porque es repetir estos esquemas. Unos tienen el recurso económico, otras tienen que servir a la comunidad. Si te fijas, la mayoría de los secretarios de desarrollo social han sido mujeres porque ellas sirven, ellas les salen muy bien, les gusta mucho, ¿no? Claro. Entonces, si logras hacer este cambio, ¿no? Si decir, a ver, competencias aquí, competencias acá, ¿no? Vámonos para eso. Entonces estás construyendo una igualdad sustantiva. Por eso acepto y coincido en que hay una radicalidad. Ahora, si nos referimos a la radicalidad de romper, de pintar, de deshacer, ese es otro tipo de radicalidad, esos son hechos. Y ahí tendríamos que decir, y tendríamos que analizar muy específicamente para poder romper este estigma en el que se califica, es si todas esas expresiones radicales son de los grupos feministas, ¿no? O si son de otros grupos, o si son subgrupos del grupo. Y todas esas variantes caben. Digo, ya para cerrar mi alocución en este tema, ¿no sería mejor concienzar a la ciudadanía, a la gente, a la sociedad, con una definición de movimiento femenino o movimiento de mujeres, como inició en el siglo pasado? Bueno, fíjate qué importante lo que dice, es lo femenino, porque justamente esta teoría del feminismo le ha puesto, como decimos la vez pasada, el nombre a muchas cosas que no se conocían, como quien hace biología, ¿no? Este, muchas gracias. Clasifica las especies, ¿no? Y las subespecies, para poder tener claro en dónde estamos paradas o parados. Y una de las clasificaciones importantes es que clasifica lo femenino, lo que la sociedad califica como femenino y lo que la sociedad califica como masculino. Entonces, lo que califica como femenino es esto a lo que me acabo de referir con las secretarías, es que son muy buenas, son muy buenas administradoras, todos lo resuelven muy bien, son muy serviciales, qué barbaridad, siempre están las secretarias en algo. Pero es un prejuicio. Ah, ese prejuicio, justamente lo acabas de decir, ese prejuicio se ha construido en un estereotipo que dice cómo deben de ser las mujeres y que dice también, y ahí se los amuelan a ustedes, cómo deben ser los hombres. Porque si no eres fuerte, si no eres alto, si no tienes voz, entonces si eres flaquito, entonces ahí también hay un estereotipo que dirá, ay, qué barbaridad, ¿no? Si no es vocecita firme, no firme, entonces estos estereotipos nos afectan a los dos. Por eso llamarle a esta construcción social femenino y a esto masculino es uno de los temas en los que el feminismo dice, feminista, femenino, no, mujeres, ¿no? Entonces son los movimientos de las mujeres, y no de la mujer, de una mujer que es así, debe ser así, sino los movimientos de las mujeres, ¿no? Y a muchas cosas le hemos puesto muchos nombres para irnos definiendo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto más. Bueno, muy interesante, pero el tema es muy largo y no tiene muchas horas y muchos días entrar en el detalle. Pero queremos ahora enfocar, a ver, Selena, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Quintana Roo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo has desarrollado tu vida y la influencia que has tenido también en esta comunidad? O sea, y ya que está de moda, vives en la misma casa de hace 15 años. Así es, sí. Vamos por allá. Bueno, llego aquí, llego aquí con una enorme necesidad de construir una mejor condición, sobre todo para mis familias. Había ocurrido, no tan recientemente, cuando yo migré el terremoto de 85 en Ciudad de México, y como muchas personas dijimos, lo primero que pueda, cuando pueda, me voy a salir. Y así lo hice, ¿no? Y llego como todos los migrantes, los chapanecos, los yucatecos, los veracruzanos, los del EF, con las ganas de hacer mejores condiciones para mí, para mi familia, para mi sociedad. Así llego. Y llego, como todos, con prácticamente cero recursos económicos, con una familia, dos hijas y una pareja, a remangarnos los dos, a decir, a ver, ¿de qué se trata y en qué podemos trabajar? ¿Y qué es lo que sí podemos hacer, no? ¿Cuáles son las cosas distintas que sí podemos hacer para poder vivir y para enseñarles a nuestras hijas? Y, este, llegamos a la Lombardo Toledano, ¿no? Este, una casa inquietitita, y ahí nos dimos cuenta, este, muy felices por tener un pequeño espacio, pero una de las cosas que recuerdo, y es que la primera lluvia, que es, oh, qué bonito es ver llover en el trópico, se empezó a inundar, 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 inundar. Después nos dimos cuenta que eran aguas negras. Después nos dimos cuenta que eran aguas negras. Y que esos conjuntos, esas casas, habían sido construidas por estas inmobiliarias del cuñado de Salinas de Bortari, o sea, que el sueño se empezó a hacer así como, ¡ay, no! O sea, realmente, literal, empezó a subir la mía, ¿no? Este, literal. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de estas cosas. Era el tiempo de la mancuerna del cambio, ¿no? Por todos lados, había la mancuerna del cambio, era un llamado en cada poste a decir, a ver, vamos a ver cómo es la... Bueno, pero eso fue ella, la mancuerna del cambio fue en el 93. Sí, sí, digamos que vamos, voy casi construyendo esa época donde se sabe los movimientos... O sea, ¿llegas en el 85? No, 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 yo llego aquí en el 91. En el 91, ah, ok, dos años después. Dos años después, por eso digo, cuando vamos viendo la ciudad y los postes, ah, aquí hay una mancuerna del cambio, a ver, vamos a ver cómo va la mancuerna del cambio. Yo traía una experiencia, este, político, político, política, de partido político, y mis grandes maestros, lo digo, son Demetrio Vallejo y Eberto Casillas. De izquierda, ¿no? De izquierda, el Partido Mexicano de los Trabajadores, cuando no había partidos en este país, cuando no había más que un solo partido, ¿no? Claro. Y ellos, ciudadanos, intentaron y formaron un partido político. Entonces, yo soy de estas bases que van por todo el país diciendo, formemos un partido político en una plaza con un megáfono. Y la gente dice, qué locas están estos tres que están en la plaza. Pero además, venía de una experiencia, y ahora es cuando retomo esto de pintarlo, voy a regresar a pintar los muros y hacer feas las cosas. Veníamos de pintar todo el país con estas leyendas de no al gasoducto. Tú eres muy chico, Jonathan. Gracias. Pero veníamos de pintar todo el país. Soy tragaña. Bien cuidado. De no al gasoducto, porque si recuerdan, Jorge Díaz Serrano había intentado que se construyera un gasoducto para llevar el petróleo. Y habíamos sido un puñadito de mocosos dirigidos por Demetrio Vallejo y Eberto Castillo, que habían hecho todo un análisis de por qué al gasoducto no. Y así nos fuimos pintando el país. Y pintando los muros blancos y pintando las instituciones y los monumentos diciendo, no al gasoducto, no al robo de Pemex. Y lo paramos. Y Jorge Díaz Serrano acabó en la cárcel. Ese puñadito. De ahí la experiencia de que los movimientos, si son certeros, si son genuinos, si analizan, pueden tener logros inesperados. Porque la otra parte no está esperando que haya inteligencia y fuerza y neurona del otro lado. Entonces yo venía de ahí. Bueno, llegamos a instalarnos en lo que se podía para poder comer. Casi inmediatamente veníamos ya con una casa enganchada. Y viene entonces el tema del balzón, ¿no? De repente la banca dice, sí, nada más que de los cuatro mil pesos que me debes, ahora me debes ocho, el siguiente mes me debes trece. Y me empiezas a... Y quién sabe cuánto más me vas a deber. Porque tienes que firmar un convenio que esto va a variar. Y entonces nuevamente como movimiento social empezamos a encontrar, ni siquiera a buscar, a encontrar otras cosas que querían defender su pedacito. Y ahí fue donde el movimiento del balzón fue un movimiento muy importante. Sí, creció muchísimo. De ahí salió Noroña. De ahí salió Noroña, pero también de ahí salió Ramírez Cuellas, ¿no? Y es que no era así de gobernar Benito Juárez. De tener Benito Juárez. Nada más porque... ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Se negoció. Exacto. Porque entonces las estructuras electorales, ¿no? Estaban prácticamente organizadas por el gobierno. No eran imparciales. Ahora tampoco son los... No, no, pero no se metieron las impugnaciones. Exacto. No se siguió el procedimiento jurídico. Yo creo que no se... Y fue una vacuna con cierta excesión que le dio el triunfo, el ipso facto a Magalí Echeche. Magalí Echeche. Esa es la realidad y todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo los que vivimos el momento. Mira cómo un movimiento totalmente justo como el del bastón se convierte en un movimiento político. Toma el aire de movimiento electoral. Tiene logros importantísimos, ¿no? Porque además Alba Cappuccino luego llega a un escándalo. Diputada federal. Diputada federal. Pero viene... Por la vía predominominal, ¿verdad? Sí, porque no ganó la elección directa. Sí. Fue por la vía predominominal. Bueno, de ahí vengo yo. Si me preguntas de dónde vengo... Vengo de estos movimientos sociales que buscan, ¿no? Cómo hacer estos cambios porque hay muchas otras personas. Y en qué momento dices, hasta aquí me quedo. Ya no voy a continuar con ese empuje, ese ánimo. No, nunca. Porque después... Después, este... Hicimos algo muy similar. Y buena parte de lo que se regularizó en Bonfil, donde viene su casa y donde lo va el próximo desayuno. Espero que sea ya. Porque la primera invitación era ya. Era ya. Luego nos fuimos a Bonfil justamente porque pensábamos que cualquier día llegaban a desalojarnos de la casa, ¿no? Y no era un temor injustificado porque muchas personas decían eso y nosotros íbamos a las casas de los que iban a desalojar y nos poníamos, poníamos el cuero, que es una forma de ser política, ¿no? Sí, claro. Era la barrera humana, ¿no? Para prohibir que los abogados y los banqueros tomaran la casa. Exacto. Para que no nos pasara eso, nos ofrecieron un terrenito, un Bonfil, un terrenito, nos ofrecieron un monte, piedras, ¿no? Sí, bueno, Bonfil empezó. Eso era lo que había. Eso era mi culpa. Y allá nos fuimos, allá construimos literal una palapa, literal. Y entonces ahí, cuando empezaron a querernos revender esos terrenos y vimos cómo está, nos volvimos a organizar con toda la gente. Y ese proceso de regularización de Bonfil también se dio por este grupo, por un grupo, por otro grupo de personas que nos vamos a regularizar y obligamos a la coreta a sentarse y obligamos a los bancos a no sé qué. Y, bueno, una parte importante de aquel tiempo se regularizó. Por eso te digo que no hemos parado y así me puedo ir, o sea, a la siguiente y a los procesos electorales, a ser consejera electoral. Digo, hablo en primera persona, pero éramos un grupo, un movimiento. Y hemos ido ahí y en 94, más o menos, formamos el grupo de estas mujeres. Sin embargo, las nuevas generaciones, y hay que decirlo, las nuevas generaciones no tienen registro. Digo, precisamente para eso son los dos programas, ¿verdad? No tienen registro de quién es el INE izquierdo, tienen registro incluso de quién es Don Tomás. Apenas lo están conociendo otra vez. Bueno, no otra vez, las nuevas generaciones. Y esto se debe, y yo lo he comentado muchas veces con Don Tomás y otros invitados, se debe precisamente a que hubo como un momento en el que los políticos, los activistas, la gente como usted, como que se durmió o se quedó en un letargo. No sé cómo definirlo realmente. Se ocupó en cosas más personales. Quizás el interés político cesó, no sé. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, pienso que al municipio y al Estado no le alcanza la política pública ni el dinero para responder a las necesidades de una población creciente, cada día más creciente. Creo que a la sociedad civil tampoco nos ha alcanzado la vida para hacer movimientos con todo este flujo de migrantes. Si estuviéramos en una ciudad más chica, los grupos, los movimientos, si estuviéramos, y no nada más más chicas, sino más consolidadas, si estuviéramos en la delegación Cuauhtémoc, cualquier movimiento social ahí se reconoce porque es una población estable. Pero con esta cantidad de cambios, con ciudades, con cancunes nuevos todo el tiempo, es muy difícil que puedas tener, digamos, un movimiento que sea más reconocido. Pero es enorme. Pero creo que hay grupos que no han parado. Yo me considero de las personas perteneciente a diversos grupos, porque ya no es un grupo, a diversos grupos que no han parado. Y ahí lo que les podría decir es que cuando yo llegué tenía una cierta formación. Todos estos movimientos de los que he hablado y los otros a los que todavía no llegamos han sido parte de mi formación feminista, porque yo no aprendí el feminismo en los textos, ni en las definiciones, ni en 1853 el feminismo hacía esto. Yo no lo aprendí ahí. Yo fui construyendo un feminismo dentro de las luchas, ¿no? Y lo he estudiado, pero yo sí me tuve que enfrentar a los machos de izquierda, ¿no? Yo sí me tuve, sin teoría. O sea, en estos movimientos políticos a los que quiero, adoro mis compañeros, sí me tuve que enfrentar a los machos de izquierda sin haber tenido teoría y sin haber estudiado. Así nos pasó a muchas mujeres. Por eso hemos transminado nuestros derechos en toda la vida. ¿Por qué sin haber tenido teoría? No comprendo esa parte. Bueno, porque hoy podemos decirle a un comentario, ese comentario es misógino, ¿sabes? Ese comentario es machista. Antes no lo reconocíamos ni siquiera. Antes te decían algo y decías, chico, ya, ¿no? Pero tuvimos que aprender cómo contraargumentar cosas, para hacerle entender al otro. Y no nada más para contraargumentar, sino para hacerle entender al otro que su postura corresponde a una estructura que ni a ellos ni a nosotros nos conviene. Claro. Ahí está la diferencia. Porque, ¿te acuerdas con el neoliberalismo que decía, primero producimos y luego repartimos? ¿No? El machismo dice, primero tomamos el poder y luego hacemos igualdad. Y nosotros decimos, no, hacemos igualdad, porque es la única manera de tomar el poder y de repartir y de producir. Ahí hay una diferencia totalmente. Yo creo, todo lo que nos ha planteado Celina, nos deja claras las vicisitudes del migrante cuando llena estas tierras. Y estas tierras son prodigiosas. También han tenido un proceso evolutivo, ¿no? Este estado pasa desde estar aislado y la poca gente que vivía acá en la lucha pro territorio y después la lucha por el autogobierno y después la lucha por el régimen democrático. Ahí entra Celina Izquierdo. Celina Izquierdo, me consta, no solo ella, su familia, han tenido que pagar un costo, un costo por el trabajo político. Coméntanos. Hay una anécdota ahí sobre eso. Sí, sí, coméntanos, coméntanos. ¿Cómo vivió tu familia, cómo viviste y cómo vivió tu familia el tema de la apertura democrática en este estado? Ay, Tomás. Sí, es que está interesante esa anécdota. En este movimiento, más o menos, 94, 95, nos adherimos a un grupo de ciudadanos que es Alianza Cívica, ¿no? Alianza Cívica que plantea, qué cosa más interesante. Yo aquí he dicho, como nosotros planteamos que debe haber otros partidos políticos y yo participé en eso, pero años después, diez años después, Alianza Cívica dice, no, no nada más hay que hacer partidos políticos, hay que quitarle a la Secretaría de Gobierno Federal la organización de las elecciones. Esa es otra cosa, esas son palabras mayores. Y entonces hacen todo un planteamiento para ciudadanizar el Instituto Federal Electoral. Es decir, para desmontar el mapachismo, ¿no? O sea, para desmontar, esas son realmente una política ciudadana muy importante. Y esas ideas se dan en el entonces Distrito Federal, cuando transvinan a los estados, entonces a los estados nos dicen, a ver, grupos ciudadanos, formemos Alianza Cívica en los diferentes estados, y es entonces cuando tenemos que echar mano de lo que hay para revertir, o sea, para hacer factible estos cambios, ¿no? Que no nada más eran federales. Y entonces, Alianza Cívica propone a Carlos Silva, eso eres mi esposo, como bucal ejecutivo de él, ¿no? Ciudadanos, un ciudadano... En Quintana Roo. En Quintana Roo, ¿sí? Un ciudadano, un ciudadano honrado, un ciudadano que cumple este perfil de poder ciudadanizar, se forma un consejo, participa Juan José Morales, Salvador Ramos Tescum, ¿no? El catedrático del Sur, Eduardo Rodríguez, o sea, estos ciudadanos reconocidos. Y entonces, bueno, es el vocal ejecutivo de él, pero, oh, sorpresa, ¿no? Este, cómo estamos... Descubrimos, ya cuando estás adentro, descubres cómo está montado el Estado dentro de las estructuras de organización de las elecciones, ¿no? Y entonces te enfrentas con una estructura muy restrictiva, pero en la que todos los demás, todos los que ejecutan, todos los técnicos, no son técnicos, sino son políticos, y le apuestan, evidentemente, al partido en el poder. Y hacen todo para que el partido en el poder siga ganando. Y ves cómo empieza a moverse toda esa estructura para que los resultados se repitan. Y un pequeño grupo de ciudadanos, ¿no? Este, tratando de hacer, además, tratando de reparar el avión, pero en vuelo, porque las elecciones estaban encima. Entonces, todo este proceso, técnicamente muy difícil, realmente, estando de gobernador, o sea, no poquita cosa. Vale, ya, ya, ¿no? Este, entonces empieza la operación política, la operación electoral, la operación técnica, pero la operación de presión contra las familias. Y es ahí donde Tomás dice, bueno, pues claro, la familia, ahí yo nada más, no nada más había puesto el cuerpo, lo había puesto mi esposo y lo había puesto la familia. ¿Y qué anécdota puedes contarle a nuestro editorio que haya sucedido con Mario Villanueva? Y que sientes que, obviamente, atentó contra sus libertades, contra su vida, quizá. Mira, una que me parece muy importante, pero que tiene varias aristas, es que el hijo estaba aquí en la Yashila. Este, estaban las cosas muy calientes aquí porque querían sacar a Carlos a toda costa, ¿no? Quieren presionar para sacarlo. Y entonces viene Goldenberg a templar las aguas, ¿no? Viene Goldenberg, hay una reunión allá adentro en ese local, y el gobierno del estado, Mario Villanueva, le manda a un grupo fuertísimo de sexos servidoras a protestar, ¿no? Este, a presionar, para que Goldenberg vea que la ciudadanía no lo quiere, ¿no? Y empiezan a ir a armarse. ¿Y por qué sexos servidoras? Esa es la pregunta. ¿Por qué hace uso ese poder de las mujeres y específicamente de la sexos servidoras? Porque no iba a tener a mujeres de la ciudadanía que fueran a protestar ahí, no los iba a tener. Pero entonces, toda esta presión, ¿no? Y los carteles es, las columnas son la ciudadanía en contra de Germán Silva Suárez, porque así le decían, ¿no? Este, eran, digamos, actos totalmente intimidatorios de quien movía la cuna, ¿no? Claro. Nada más te hacían saber, este, de cómo iba a estar. Entonces, sí teníamos razones y evidencias para tener en la familia y en los grupos. ¿Pero hubo atentados de muerte o algo así? No, este, en ese tiempo, no. Yo, porque yo conozco muchos casos en la época de Mario Villanueva, como gobernador, donde mandaba a golpear, donde mandaba a amenazar, o sea... No, pero la presencia de Goldenberg vino a decirle a Mario Villanueva, con este sinónimo, con este proceso, no te puedes meter. Fue blindarlo, no te puedes meter, ¿no? O sea, a ese nivel teníamos que estar, porque si no viene Goldenberg, este, era capaz de reventar, tenía todo para reventar. Y fueron unas elecciones limpias y fue, fue, este, una época importante, nuevamente. ¿Ese en qué año fue? Fue, ayúdame Tomás, 90, perdón. Noventa y... ¿Noventa y seis? Noventa y seis. Noventa y seis. ¿Noventa y seis en la elección donde ganó Rafael Arilara? Sí. ¿Como presidente municipal? No. ¿O fue una intermedia? ¿Tres? Noventa y seis. ¿Noventa y seis? Es que Mario Villanueva entra en la elección del noventa y tres. Sí. Como gobernador. Ajá. Y en el noventa y seis es la intermedia del gobernador, que es donde entra Rafael Lara y Lara como presidente municipal, aquí en Cancún, en Benito Juárez. Y él sale en el noventa y nueve. En esa inter hubo las candidaturas a diputados federales y, por supuesto, senadores. Fue en el noventa y cuatro, la de senadores, que es cuando entró Ernesto Zanillo Ponce de León. Noventa y siete. Y en el noventa y siete la de diputados federales. Noventa y siete. Y aquí se establece una gran contradicción, porque la política está llena de contradicciones. En noventa y seis, logramos impulsar la pretendida reforma política, que fue muy interesante, porque metimos un proyecto de ley muy avanzado para regular la política electoral en Quintana Roo. Y después, pero en el mismo terreno, al mismo tiempo, se está desarrollando federalmente todo un movimiento de estructuras y de poder y legal. Claro, la reforma del noventa y seis nada más sirvió para un proceso y después se desnimo. Sí, se desnimo. Pero ya venía fuerte el tema de la reforma electoral federal, que afortunadamente también abrió el cauce. Cómo no, cómo no, sí. Esa reforma electoral es un movimiento muy, muy importante que le da cauce a la ciudadanía también, a otras expresiones políticas, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues la verdad es que son anécdotas que vale la pena relatar. Algún día, ojalá, y el exgobernador Mario Villanueva nos dé la entrevista, ¿no?, para poder... Desde aquí se lo pedimos. Claro. Porque en esta serie de relatos que estamos teniendo, uno tiene la oportunidad de comprender también las circunstancias de los que tomaron decisiones, ¿no? Y dices, bueno, y ahora lo harías o no lo harías. Por ejemplo, yo he tenido, recuerdo, las charlas con exgobernadores que dices, bueno, era un pensamiento de avanzada que tenían en los años 80, ¿no? Mira, yo observo el discurso, y bueno, obviamente lo escucho, el discurso de los nuevos alcaldes, no de los electos, de los que están, y de los electos también. Y no sé cuánta gente tenga la capacidad de poder rebatir tanta retórica y tan poco contenido en esos discursos. Entonces, no sé si coincidas conmigo. Totalmente, totalmente. O sea, podríamos irnos versículo por versículo diciendo, ¿esto no?, ¿esto por qué?, ¿esto en qué se basa?, ¿esto de dónde lo sacaste? ¿No? Sí, sí. Y es donde yo insisto, persisto y subrayo. La gente como ustedes, que tienen la capacidad de poder señalarlo abiertamente, públicamente, y decirlo, o sea, no lo están haciendo. Y es mi pregunta cotidiana, programa tras programa, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no existe, en esa lucha de generaciones, el salvemos Quintana Roo? Aquí hay un tema muy interesante. Todavía no tengo elementos para decir, esta es una conclusión, ¿no?, pero lo que estamos observando es que todos los partidos políticos, todos los frentes políticos en Quintana Roo, están por debajo de los estándares requeridos. Por principio, no hay mentes estratégicas, no hay mentes estratégicas, es decir, no hay liderazgos estratégicos, no sabemos a dónde vamos. Hay sí liderazgos tácticos, sí hay mentes tácticas, saben cómo hacer una elección, cómo resolver en corto, pero no hay las grandes mentes estratégicas que saca al pueblo de Egipto y lo mete al mar rojo y dice, no, no hay. Eso es peligrosísimo, eso es lo que tenemos que construir ahora. Y estamos en una época en donde a mí ya me daría flojera estar solo luchando en lo táctico, ¿no? Lo que me queda, tengo que construir estratégicamente para poder avanzar. Si no es un problema. Mira, es muy chistoso, o sea, chistoso por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, ¿cómo una alcaldesa, como Mara Lezama en Cancún, gana una elección tan arrolladoramente cuando en las calles, en las colonias populares, la gente no la quiere, no la estima, pero gana con la marca morena? O sea, ¿cómo la gente vota por el partido sin conciencia de por quién está votando? Yo tengo ahí una hipótesis. Contaba que este domingo que fui a votar, pues fui muy temprano para ejercer mi derecho ciudadano y, o casualidad, no había funcionarios y me tuve que meter. No, me tuve. Ah, sí, tardó mucho. Decidí meterme como funcionaria de casilla. Y entonces ya estando adentro, ¿no? Empiezas a ver quiénes se mueven y cómo se mueven, ¿no? En Bonfil, una escuela empobrecidísima, en ruinas, llegan a votar los BMW y los Artis, ¿no? Sí. De toda esta zona. Esa es la gente que ahí salió a votar. Y he estado en muchas elecciones en Bonfil y ves en todo Bonfil el movimiento del día de la elección. Esta vez no hubo un movimiento del día de la elección. La pregunta no es por qué la gente no sale a votar, es sobre todo en las elecciones, es quién mueve a quién. O sea, ¿cuáles son los movimientos que unos hacen con otros? ¿Quién sí sale a votar? ¿A quién sí sacan a votar? ¿A quién no? ¿Qué fuerza movilizan? Es todo un tablero de ajedrez el tema de las elecciones, que me parece que no nos daría en este momento para analizarlo. Pero los resultados electorales, si los sumas, son unos. Los resultados por casillas, por zonas, nos darían sorpresas dignas de analizar. Pero yo no me voy a lo técnico. Yo me voy precisamente en el tema de que las mujeres ganaron Quintana Roo. Pero ¿quiénes realmente ganaron? Las mujeres. Cancún, por ejemplo. Mara Lezama no gobierna, no es ella. Y lo sabemos todos. Están detrás de ella hombres. Puerto Morelos, ganó Blanca Merari, que detrás de ella está Laura Fernández. Pero detrás de Laura Fernández, ¿quiénes están? Hombres. Y ganaron, no por la popularidad de ellas y por el trabajo de ellas, sino por el partido. O sea, hay que subrayarlo nuevamente. En Cozumel, Juanita Alonso, que están en la guerra electoral, pero va a ser muy difícil que se revierta. Juanita Alonso, ¿quién está detrás de ella? Hombres. Entonces, pareciera que electoralmente detrás de una buena mujer hay un gran hombre. Obviamente de manera sarcástica lo digo, ¿no? Sí, lo entiendo así. Siete mujeres prácticamente ganaron en Quintana Roo. Aquí el análisis que hay que hacer, o sea, no es decir entonces que se quiten ellas para que gobierne quien está detrás de ellas. No, esa no me parece. O sea, aquí el tema, el segundo tema a discutir es si esas mujeres llegan con una política establecida de igualdad, no solamente para las mujeres, sino de igualdad. Si han sido formadas, ¿no? Si ellas mismas han avanzado para trabajar por la equidad, o simplemente llegaron porque llegaron. Pero no echaría, yo no echaría marcha atrás de que entonces que regresen todos los hombres. No, no lo haría. No, 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 no. No lo haría. No lo haría tampoco de irnos al otro extremo. Porque entonces, como te decía, entonces si vemos, si analizamos este cochinero, diríamos, entonces que ningún hombre vuelva a gobernar. Porque de todos los hombres que han estado en el municipio de Benito Juárez y han hecho este cochinero, entonces quedan vetados los hombres, ¿por qué no han podido? ¿Por qué? Porque esta tampoco ha podido. Entonces, no es este exactamente el tema. El tema es cómo hacemos para que las personas que estén ahí, y eso implica una formación mucho más abajo, realmente sean capaces de tener una visión de igualdad. Y sí, coincido contigo, no la tienen. No tienen menor idea de lo que es. Y doy un dato, la violencia de gente. ¿Qué es lo que yo anhelaría? Que una mujer que llegara a un municipio, o a donde llegara, dijera, la violencia de género aquí le vamos a poner un alto. Y vamos a poner dinero en las fiscalías, y vamos a poner dinero en los procesos, y en la policía, y en el grupo especializado de atención a víctimas, para que la violencia de género pare. Porque si la violencia de género para en las familias, no. Para en la siguiente generación, estas personas violentas que se están formando hoy en la familia, y que dentro de 10 o 12 años nos van a dar problemas tremendos. Niños y niñas, ¿eh? No solamente niños y niñas. Esa sería una política de Estado con una visión de futuro, de tengo que parar el problema aquí, porque este problema dentro de 15 años va a ser tremendo, irreversible como hoy es. Eso es lo que tenemos. Así definiría yo un hombre o una mujer con perspectiva de género. Así definiría yo un feminista o una feminista en el gobierno. Eso es lo que quisiéramos. Pero ni remotamente saben, ni quieren, y entonces se la pasan dando bendiciones de Dios, ¿no? Y Dios las bendiga, y muchas gracias, y gracias a Dios, y yo aquí tengo a mi Virgen. ¿No? Pues digo, muy bien, está claro, pero este es un Estado laico. Y este municipio se llama Benito Juárez. Entonces, ahí, por eso te digo, versículo a versículo tendríamos que ir diciendo, no, por favor, eso sí no. Sí, lo que estamos viendo es de que, tal como quedaron los resultados electorales, a pesar de que ya hay más mujeres en escena, no garantizan que no se reproduzca el patrón patriarcal en el ejercicio de poder. Es apenas una, un primer avance, apenas. Pero, vas a decir que para llegar a eso, hemos tenido que invertir. Tú dices, ¿y dónde están? Hemos tenido que invertir muchos años en cambiar legislaciones. No se ve, pero hemos tenido que, porque si no está en ley, no está. Entonces, este cambio, que parece que, y para eso se le invirtieron tanto, no. Bueno, este cambio hoy está en ley. Y estamos revirtiendo una cultura machista de siglos. No es algo sencillo. Es un enfoque, ¿no? Es un enfoque. Necesitamos mucho más que esto. Va a tardar mucho más que esto, pero va, ¿no? Y, bueno, ahí me quedo. Luego voy al siguiente. Ingeniera Selena Izquierdo Sánchez, yo agradezco mucho que haya venido aquí a su casa. Literal. Literal. A platicar con nuestro auditorio. Creo que hemos hablado cosas muy importantes, muy relevantes. Como bien dice, hablar del tema electoral es muy, muy largo. Y espero que en próximas ocasiones podamos, obviamente, abundar en algo más todavía, ¿no? Y, pues, don Tomás, usted es el que le toca cerrar el programa. Creo que este ha sido una gran charla. Creo que se está aportando elementos para la discusión, para el debate. Porque necesitamos debatir mucho. Necesitamos desmantelar el patrón patriarcal. Ya, porque ya no hay tiempo, ¿sí? Creo que necesitamos hacerlo. Y empujando, empujando, empujando en el debate, en la discusión. Y ir encontrando las ideas más claras. Gracias, Selena. De verdad, nos has aportado mucho. En lo personal, te lo agradezco enormemente. Porque me llevo dos o tres veintes que me han caído el día de hoy. Espero que no sea la última, sino una letra. Una de muchas más. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Y coincides, ya para cerrar, coincides que hace falta un cónclave, una reunión, un cónclave, vamos a llamarle así, de gente como ustedes, que puedan ayudar, empujar a que las cosas no sigan como están. Hoy que tantas estructuras se han caído, ¿no? Creo que estamos en condiciones de sumar con otras mentes que estaban en otras estructuras para poder repensar el Estado. Pero pienso que este Estado tiene mucho que dar. ¿Y sabes por qué? Porque hay estadísticas que dicen que es el Estado que menos respeta la legalidad. La legalidad instalada. Si no respetas la legalidad instalada, estás en condiciones de hacer nuevos ajustes a una nueva legalidad. Y yo confío, agradezco a este Estado todo lo que me ha dado, que me ha dado muchísimo. Confío en este Estado y creo que esos tiempos los tenemos que construir. Yo estaría de acuerdo en este gran cónclave. Pues ahí está, ya nada más organícelo. Un compromiso y vamos hacia allá. Muchas gracias. Quiero decirles que este programa ya lo habíamos hecho anteriormente. Lo hicimos el 5 de junio. Lo íbamos a grabar y editar y todo. Pero desafortunadamente no se escuchaba bien, falló. Fallas de origen. Porque decidimos hacerlo en la Fonda de las Piñatas de nuestra querida amiga Claudia Torres, a quien le mandamos un beso y un abrazo fraternal. Pero no se escuchó bien, no salió bien. Y le pedimos a la ingeniera Celina Izquierdo Sánchez que viniera nuevamente y hacerlo aquí en su casa. Y aceptó afortunadamente. Gracias de verdad, Celina. Gracias a Claudia Torres. Y pues bueno, ni modo. Hay que volver a hacerlo otra vez. Y pues bueno, por supuesto, gracias a usted por aceptarnos ahí donde nos está viendo. Hasta la próxima. Esto fue Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Hasta la próxima. Buenos días. Gracias. Gracias.